No me dejo que tener, tener Ya no quiero dormir, dormir, quiero ver el día llegar Nuestra vida como pareja se detuvo en la llanura de una vida vacía Ya no quiero hacer sufrir a nadie más como a ti Fue mala suerte tu sonrisa, nos amamos y después vino la tormenta Ya no quiero hacer sufrir a nadie más como a ti Porque, porque aunque yo te quiera siempre, siempre surgirán problemas Nunca debimos conocernos, estar juntos y tampoco debimos enamorarnos Yo amé tu risa, nuestra historia se termina aquí donde ni los dioses se aventuran Porque aunque la gente se quiera siempre, siempre surgirán problemas Yo amaba verte sonreír, ahora te escucho sufrir Ya no quiero hacer sufrir a nadie más como a ti Yo amaba verte sonreír, ahora te escucho sufrir Dame algo que tener, tener, ya no quiero dormir, dormir, quiero ver el día llegar Dame algo que tener, tener, ya no quiero dormir, dormir, quiero ver el día llegar Dame algo que tener, tener, ya no quiero dormir, dormir, quiero ver el día llegar Medianoche en Tokio, las 5 allá en Mali, paraíso, qué horas te dan a ti Medianoche en Tokio, las 5 allá en Mali, paraíso, qué horas te dan a ti Medianoche en Tokio, las 5 allá en Mali, paraíso, qué horas te dan a ti Gracias por ver el video.